¿Cuál es la influencia de la Biblia en tu formación profesional? Total, total. De hecho, hubo una especie de pausa antes de que ingresara a la facultad de medicina y no encontraba yo qué carrera estudiar porque me gustaban todas. Entonces me había formado en el área biológica, pero con formación técnica y estaba yo entre ingeniería bioquímica en alimentos, psicopedagogía o médico y consulté la Biblia y fue médico. Fue el mensaje que me mandó. ¿Dónde? ¿En qué? Cuando uno empieza a llevar efecto el estudio, señala que las personas que tengan la capacidad de hablar o transmitir, que las personas que tengan la capacidad de curar, de sanar. Entonces, desde ese momento yo encontré que esa era la fuerza que me estaba transmitiendo para poder seguirlo. Y le quiero ser muy sincera, cuando le entrega Dios las tablas a Moisés en los diez mandamientos, enmarca la conducta idónea de cualquier persona que quiera sobrevivir de manera armoniosa en este planeta. Entonces, a mí me ha marcado mucho ello y me ha marcado mucho también las cartas de Pablo, me han marcado mucho también el libro de Eclesiastes, Proverbios y los Salmos. Los Salmos, todos los días, por lo menos, escucho por lo menos siete Salmos. Me encanta la forma en la que el Rey David alababa a nuestro Señor, la forma en la que el Rey David le hablaba y recibía la capacidad, la fuerza y sobre todo el coraje para sacar adelante. Me gusta mucho cuando Dios, por ejemplo, menciona a Moisés, yo estaré contigo. Y aunque Moisés es una persona tartamuda, o sea, ahí le dice, pero ¿por qué yo? Cuestiona, Dios le dice, yo estaré contigo. O sea, Dios siempre ha estado con nosotros y al principio nos hablaba de cara a cara, después nos habló a través de los profetas. En mi religión nos habla a través de Jesús y hoy nos habla a través de la Biblia. E independientemente de la creencia que uno tenga, Dios siempre busca estar con nosotros y no nos crea para que lo amemos, nos crea para amarnos. Entonces, que uno sepa que un ser total, que es principio y fin de todo, te cree para amarte y te cree y te ame como eres, que no necesitas quitarte ni ponerte nada para que Él te diga, yo soy tu padre y yo estaré contigo. Entonces, es maravilloso. Y saber que ese Dios que está conmigo, pues también está contigo, con Él, con ella, con todos. Entonces, eso es lo que me mueve. Y eso lo recibo a mis padres, porque ellos nos decían que Dios estaba en la cara del otro o de la otra. Y que nosotros no podíamos saber si esa persona que pide dinero en la calle era Dios disfrazado. Entonces, ¿cómo tratar mal a alguien si ese alguien lleva a Dios? Y aceptar su voluntad, porque los planes que Él tiene para nosotros son perfectos, pero a veces nos creemos un poquito más que Él y queremos cuestionar esos planes, o dudamos, o no luchamos, nos dejamos llevar. Entonces, todo eso se encuentra aquí. Y si alguien quiere ver un manual, ¿cómo vivir? Que lea proverbios. ¿Cuál es tu salmo favorito? El 27. El 27. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Y del momento que me comenta usted que se vivió por una situación, justo antes de entrar, yo estaba escuchando ese salmo y lo estaba meditando. Siempre me gusta mucho, y también cuando la batalla, en la primera batalla, que San Miguel Arcángel dice, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo le es para aguantar? Oye, ¿cómo es? Pues ya está conmigo. ¿A quién temeré? A nadie. Tienes un doctorado en ciencias de la conducta humana. Ah, sí, en filosofía. ¿Cómo te ha llevado eso a un conocimiento de los factores que llevan a la delincuencia? Es esencial. Mire usted, cada uno y cada uno de nosotros está conformado tripartitamente. Tenemos una estructura biológica, tenemos una estructura psicológica y tenemos una estructura social. Y esas tres conforman nuestra presencia. Pero nuestra personalidad está básicamente hermanada con la forma en la que nos socializamos. Entonces, en esa socialización, construimos nuestra manera de ver el mundo. Lo que se considera la percepción. Entonces, todos podemos estar viendo un mismo panorama, pero cada quien va a ver lo que su propia realidad le ha enseñado. Es decir, lo que tiene grabado. Y si en la casa a usted le enseñan a ver en el otro bondad, usted va a ver bondad. Si le enseñan a ver en el otro una oportunidad, lo va a ver como oportunidad. Pero si le enseñan que la otra persona que está frente es alguien que lo va a dañar, es alguien que lo va a atacar, o es alguien a quien merece ser atacado porque le ha robado algo. Entonces, su percepción y su conciencia de la realidad es que atacar, robar, matar, lesionar es lo normal. Entonces, no es una realidad acorde a la moral social. Es una realidad acorde a la moral con la que fue formada la persona. Que puede o no puede estar en familia. Porque hay delincuentes que tienen familia y un nivel económico altísimo. E incluso un nivel académico alto. Pero su percepción se distorsionó. Y al distorsionarse la percepción, lo que nosotros en la normalidad vemos como adecuado, él lo ve como inadecuado. Y lo que nosotros vemos como inadecuado, él lo ve como aceptable. Entonces, robarle a alguien, pues en su percepción, es justo. Porque él tiene lo que yo no tengo y yo también merezco tenerlo, entonces lo roba. O lesionar a alguien, no le preocupa. Porque él o ella no logran reconocer el gran valor que tienen. Cuando alguien no reconoce el valor que tiene, cuando alguien no se siente digno de amor, de valor, de dignidad, no puede ver en los demás ni valor, ni dignidad, ni amor. Los ve como cosas, como objetos. Como objetos a través de los cuales puedo atraer algo. Por ello es que creo en la reinserción social. ¿Pero qué le pasó entonces a México para que hubiera tanta delincuencia? Yo creo que nos estamos enfocando más en lo que no debe ser que en lo que es. Porque si nosotros viéramos todas las bondades que hay alrededor de este país, si viéramos toda la gente positiva que está trabajando, todos los jóvenes que han logrado reconocimientos internacionales, los productos de investigaciones, la fuerza en la que se levanta nuestro país, y objetivizáramos más la bondad que la ausencia de bondad, porque desde el punto de vista de filosofía hay bondad y ausencia de bondad. Al mal se le llama ausencia de bondad. Pero si nos objetivizamos más en la bondad y nos preocupamos más por empoderarnos desde el punto de vista del reconocimiento del valor que tenemos por ser humano, entonces tendríamos una visión diferente de lo que es el entorno. La percepción distorsionada es lo que ha condicionado que se incremente el factor de inseguridad y obviamente la delincuencia. Entonces, ¿a qué se debe de apostar? ¿A qué se debe de apostar? Pues básicamente a trabajar de una manera multidimensional, en donde no nada más sea la estrategia y la táctica, sino también la prevención y el empoderamiento de las personas. No para llevar a efecto situaciones que aterricen en autodefensas, no, sino para llevar a efecto esquemas que procuren la propia certeza de su existencia y de su núcleo cercano. Pongo un ejemplo bien fácil de entender, ciberseguridad. Todos utilizan sus dispositivos electrónicos móviles y todos utilizan sus ordenadores, todos. A los niños y a las niñas y a las y a los adolescentes, si están en una recámara con una computadora, están seguros. No es así. No es así. No necesariamente es así. Hay esquemas que tienen que compartirse para que la persona tome conciencia, tome conocimiento y se empodere. Entonces, las y los que han caído en la situación de delincuencia, en lo personal, yo pienso que pueden ser rescatados, apoyándolos a que cambien su visión, porque son valiosos, son valiosos y son importantes para la humanidad. Y en la medida que ellos se concienticen que son importantes para la humanidad y que ese talento que emplean para situaciones que denostan, lo pueden emplear para situaciones que enriquezcan, no tan solo a su país, sino al mundo entero, ellos mismos van a reconocer esa capacidad. Trabajé muchísimos años en procesos de reinserción, en algunos EFEREZOS y en algunos EREZOS, y sí se lograban conceptualizar esquemas a través de los cuales él o ella se daba cuenta que su percepción no era la adecuada. No es un trabajo de un día para otro, es un trabajo de muchos años. Pero desde mi perspectiva, la percepción distorsionada de la realidad es lo que condiciona el factor de delincuencia. Si bien es cierto de factores orgánicos, que puede ser exceso de algún neurotransmisor, o puede ser algún error innato en metabolismo, o puede ser una situación psicoafectiva mal manejada, es en gran parte la socialización. Ahora, ¿qué pasa? El primer núcleo de la sociedad, y no es trillado decirlo, es la familia. Pero si el niño crece viendo que el papá lastima a la mamá, o que la mamá lastima al papá, o que ambos se lastiman o se gritan, y no hay un espacio de mediación, y él lo único que ve es violencia, 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 él replica la violencia. Porque ese fue el aprendizaje que recibió. Y si a eso le suma que sea maltratado o maltratada, hay muchos estudios que sustentan que un niño maltratado, un niño abusado sexualmente, un niño violado, va a ser lo mismo. No es la regla general, pero va a ser lo mismo. Hay ejemplos magníficos en los cuales niños que han sido maltratados y abusados sexualmente, son predicadores. Lograron cambiar. Entonces, si hay una persona que puede cambiar, esa persona es la clave para poder sustentar que otra persona puede cambiar. Entonces, si una persona cambia, es un ejemplo que el otro, la otra puede cambiar. Por eso es que yo creo en la reinserción social. Y creo que los problemas que vivimos es por una percepción distorsionada, en donde lo que es el poder económico se magnifica. El poder económico se hace semejante con el control. El control y el poder económico es sinónimo de estatus. ¿Y quién va a necesitar ello? Una persona que tiene una percepción muy, muy, muy denostada de su propio ser. Porque no se necesita tener dinero ni poder para hacer. Esa es mi percepción. ¿Y cómo aplicar eso a México? México es un país muy grande. México, ¿no? Son 120, 120 y tantos millones. Yo siempre he pensado que el primer paso se da con una persona. Mi apuesta siempre es por una persona. Si una persona cambia, cambia su entorno y se va polarizando. Si tuviésemos la capacidad de reconocer que sí podemos y que tenemos todas las condiciones para hacerlos, una persona que cambia empieza a polarizar con los demás. Sí podemos. Debemos de tener confianza en que sí podemos. Que somos todos buenos y que los que no están expresando su nivel de bondad es por ausencia de bondad, pero no porque exista una incapacidad para poder encontrarla. Esa es mi visión. ¿Y la cartilla moral está basada en la moral judeocristiana? La cartilla moral implica el reconocimiento de todo aquello que se considera valioso por una sociedad. Y lo que se considera valioso y útil por una sociedad tiene trascendencia universal. Ese es el éxito y esa es la base. Si algo es útil y valioso para alguien, está dentro del entorno moral social. ¿Y tú crees en que aplicar la cartilla va a tener resultados buenos para la sociedad? Yo creo que es un punto interesante. Yo creo que para poder tener resultados a nivel de la sociedad es un punto indispensable el considerar el respeto, la otredad, la empatía y la capacidad de generar una situación en la que el diálogo priorice, pero un diálogo respetuoso en donde no haya denostación, en donde no haya ni más ni menos. Si donde podamos establecer una situación de igualdad, de empatía, de inclusión, en donde nadie quede fuera, creo que es un factor determinante que va a sumar. El establecimiento de una condición de paz es multidimensional, es un multiverso y eso es un punto que suma para poder encontrarlo. ¿Y cuál es el papel de la fe en la lucha contra la delincuencia? Desde mi óptica y como he conocido, la fe es la certeza, es la certeza de lo que se tiene aun cuando no se tenga. Entonces, si uno tiene la certeza de que existen las condiciones idóneas, el conocimiento, la voluntad y la suma de capacidades se puede lograr. Yo creo que la fe mueve montañas. Hay una canción muy agradable que dice si tuviera fe como un granito de montaña, eso dice el Señor, yo le diría a las montañas muévanse y las montañas se moverán. Entonces, la fe puede transformar la fe con trabajo, la fe con conocimiento. Orar y trabajar, dicen, es un poco tu lema, ¿no? Sí, orar y trabajar. Orar y trabajar. Sí, hay un ejemplo muy bueno que un chico quería aprobar un examen y los demás estaban estudiando y le decían, tú no vas a estudiar, no, yo estoy orando, pero no vas a estudiar, no, yo estoy orando. Sí, orar es bueno, pero también es combinar la oración con el trabajo, porque el trabajo es una bendición y el trabajo te transforma, pero si tú trabajas con fe, entonces puedes lograr grandes obras. Hay un, Steve Hobbs siempre decía que las grandes obras se logran haciendo las cosas con amor y el amor es sinónimo de fe, el anónimo es sinónimo de confianza, el amor es sinónimo de fuerza, de aceptación, de inclusión, entonces yo sí creo, yo sí creo que la fe nos pueda transformar. Claro. ¿Cuál es la importancia de un código moral para la Guardia Nacional? Es básico, hablemos de un silujismo, todos somos mexicanos y habituados hacia una moral social podemos ser mejores, las y los integrantes de la Guardia Nacional son mexicanas y mexicanos, luego entonces al tener un código moral todos vamos a ser beneficiados ejerciendo con calidad y con un lineamiento que nos homologue. La clave del trabajo es tener espíritu de cuerpo y el espíritu de cuerpo se logra cuando nos delinea un camino y si ese camino se lleva efecto a través de una serie de normas que promueven y procuran el bienestar, automáticamente estamos generando un estado en el cual podemos servir pero con una visión moral esa es la clave el servicio con una visión moral. Es lo que va a hacer la Guardia Nacional aplicar. La Guardia Nacional está fundamentada en los criterios de profesionalismo El profesionalismo implica responsabilidad implica honestidad implica valor implica honor implica servicio y con todos estos elementos matizados hacia el bien común estamos hablando de la moral La moral entendida como la parte de la filosofía que trata sobre lo valioso sobre lo útil y con los principios éticos que es el sentido particular de la aplicación de la moral esa es la fórmula ¿Nos puedes hablar de casos emblemáticos que hayan sucedido a lo largo de tu gestión como funcionaria pública? Desde el punto de vista de la capacidad de regeneración hay uno que me gustó muchísimo es el caso de una chiquita que desafortunadamente sus compañeritas y sus compañeritos abusando de su bondad le llevaron a efecto la toma de unas fotografías no decorosas y quisieron denostar su persona a través de lo que hoy conocemos como el ciberbullying la niña empezó hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo a deprimirse y aquí viene la importancia de la familia empezaron a observar y empezaron a observar y qué pasaba y qué pasaba y qué pasaba se abre la niña comparte con sus papás todo lo que había sucedido y los papás la ayudan conectan con nosotros y establecimos mecanismos para poder contribuir a que esta situación se modificara ¿por qué lo considero emblemático? a lo mejor se ve muy sencillo pero es muy trascendente porque una niña con una familia integrada aún siendo atacada pudo lograr trascender a este momento otro de los casos más fuertes que hemos vivido es la generación de trabajos para llevar a efecto la identificación de personas no localizadas a través de restos o sea la importancia de un trabajo científico y serio que permite dar descanso a las personas al recibir la notificación de que lamentablemente se ha encontrado en situación de fallecimiento a su familiar a su ser querido pero el descanso que eso les da y el apreciar la fuerza a estas personas por no dejarse vencer por seguir siempre adelante por tratar de encontrar respuestas creo que esos son de los dos casos más emblemáticos y que en este momento podría señalar como los que me han infundido mucha fuerza o sea la fuerza de esa pequeña niña de no quedarse callada de tener el valor de decir qué fue qué pasó de qué manera sucedió de dar un salto a su situación y no deprimirse o no tomar la puerta falsa para ella o realizar algún acto de venganza contra los compañeros y la fuerza que transmiten los familiares de las personas no localizadas es impresionante y lo más fuerte que honestamente ha llevado a efecto una huella muy especial en mi ser es cuando uno transmite la noticia las personas dicen gracias entonces es fuertísimo que alguien a quien le estás diciendo tu familiar lo encontramos y ha fallecido te diga gracias o sea es una de las cosas la incertidumbre sí pero es una de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida que te digan gracias porque tú has apoyado mucho la ciencia forense en la policía ¿no? sí el área científica tiene tres ramas que es la coordinación de prevención de delitos electrónicos también llamada unidad de ciberseguridad o unidad de policía científica hacia el área cibernética o simplemente le dicen policía cibernética el otro área que corresponde a lo que es innovación tecnológica en donde se crean prototipos que apoyan y agilizan el piacer de cada una de las y los que pertenecen a la policía y finalmente el área criminalística con 24 especialidades forenses en donde se lleva efecto un trabajo impresionante y las tres áreas trabajan de manera transversal entonces es un equipo muy fuerte es un equipo impresionante formado por jóvenes y jovencitas con los mejores promedios de las mejores universidades tanto públicas como privadas aquí tenemos desde las universidades privadas de mayor reconocimiento hasta las universidades públicas de mayor posicionamiento todos formando un gran equipo y con la única apuesta de trabajar bajo criterios de calidad de excelencia pero sobre todo de servicios gente muy 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 contagia si pues la división científica es tu bebé la parte cibernética la policía cibernética Israel es muy fuerte en este fortísimo que ha dado que ha traído wow pues desde la generación de protocolos específicos y normatividad para llevar efecto el encauzar de manera adecuada y científica el ejercicio en el ámbito de ciberseguridad algo muy importante han generado espacios de conocimiento intercambio académico encuentros académicos en donde hemos tenido la oportunidad de poder conocer los avances que existen tanto en Israel como en otros países e intercambiar opiniones y sobre todo generar vínculos una red de vínculos con científicos con expertos y la gran capacidad didáctica que tienen para transmitir los conocimientos que les han costado muchísimos años en dos o tres palabras o en una magna exposición nos enriquecen es muy bondadosa la postura de mucha apertura ¿qué han inventado como en la parte de la policía cibernética? nosotros hemos desarrollado en el año 2016 el 20 de diciembre a nivel nacional se aprueba en el Consejo Nacional de Seguridad el modelo homologado de policía cibernética que es un modelo que se extiende actualmente en todas las policías del país que parte de una certificación del personal de la certificación de procesos y de la adecuación de la tecnología para que podamos tener todos una misma visión del fenómeno el año 2017 el 30 de agosto estuvimos con la fortuna de poder presenciar que en el mismo Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobó el formato homologado para el rescate de datos de los incidentes cibernéticos que es el informe cibernético homologado estos dos elementos han sido torales para poder conducir la ruta hacia el crecimiento de esquemas de ciberseguridad y también de detección oportuna de ciberataques y por qué no decirlo de esquemas de difusión del conocimiento que permiten blindar a las poblaciones que son más vulnerables como son las niñas los niños las y los adolescentes y algo muy importante es la segunda certificación o la red certificación del CERT-MX que es el CERT-MX es un centro de respuesta tecnológica a incidentes cibernéticos que permite llevar a efecto un monitoreo completo de la actividad y establecer entonces las alertas oportunas tanto a instituciones públicas o privadas y conectarse con más de 350 centros a nivel mundial eso es lo que se ha aportado en el día a día independientemente de que anualmente generamos lo que son las campañas de difusión anuales en donde tenemos como eje principal la niñez y hemos establado contactos con empresas tan importantes como Facebook en donde se creó un programa que se llama Misión Paz Escolar a través del cual eso lo hizo México sí Facebook en combinación con instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales en donde se lleva a efecto la difusión del conocimiento los peligros que pueden tener para las y los adolescentes el manejo inseguro en las redes a través de realidad virtual ellos pueden tomar decisión hacia esquemas de ciberbullying o no ciberbullying de violencia o no violencia es fantástico porque el gran potencial de Facebook está al servicio de la prevención y todo esto en un esquema en el que participó la Secretaría de Educación Pública el director ejecutivo del programa Plaza Sésamo y obviamente Policía Federal y organismos no gubernamentales que han estado apoyando de manera impresionante pues que interesante y los israelíes que han inventado que no han inventado yo creo que tendría que hablar ciberseguridad tendría que hablar este doce horas o más seguidas y no pararía bueno sí sí tienen esquemas muy robustos tienen esquemas que permiten establecer con certeza directa de qué manera se está moviendo el ciberespacio cuáles son los criterios para la prevención programas específicos no podría hablar este doce horas reitero y no termino es muy grande el trabajo que ha realizado Israel y aquí regreso a lo que comenté hace algunos momentos cuando uno llega a Israel y ve el potencial que tiene dices esto es increíble una cuestión es ver los folletos los catálogos las empresas llevar efecto la revisión en alguna expo pero estar allí y ver el potencial dices no puede ser eso es increíble es es muy fuerte el estado de Israel ¿qué fue lo que más te impactó en esta expo? los softwares a través de los cuales se llevan efecto reconocimientos es impresionante y sobre todo la metodología reconocimientos faciales ubicaciones pero lo que más me gusta es la sistematicidad y que no se quedan o sea tienen algo y no se quedan porque saben perfectamente bien que el cibermundo es dinámico y que en el momento en que estamos hablando en un minuto por poner un ejemplo de 4.5 millones de contactos en youtube y esos contactos pueden implicar riesgo por poner un ejemplo entonces no se quedan siempre buscan más más más